Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el período deseado. Gestionar tus fondos de inversión.